¿Cómo desbloquear este nuevo camuflaje exclusivo de manera gratuita en Warzone 3? Esto lo vamos a hacer mediante el nuevo evento de Vórtice que han agregado justo el día de hoy. Básicamente este es un evento de experiencia, es decir que mientras más juguemos y más experiencia consigamos dentro del juego, más recompensas conseguiremos y en la recompensa final obtendremos este camuflaje gratis que encima está animado y yo pienso que es un camuflaje que está bastante top y se puede conseguir de una manera bastante rápida. Y para poder obtener el camuflaje vamos a necesitar acumular aproximadamente 500.000 de experiencia dentro del juego. Esto lo podéis hacer tanto en Modern Warfare 3 como en Warzone 3. Pero antes de pasar con el vídeo y explicaros cómo conseguirlo de una manera más rápida, os quiero hablar del sponsor del día de hoy. Hoy os quiero hablar en el canal de la aplicación de AppGear Booster. Muchos de vosotros ya conoceréis esta aplicación ya que es bastante famosa sobre todo para juegos móviles como Cod Mobile o incluso Warzone Mobile. Y como muchos de vosotros sabéis, Warzone Mobile no es que tenga el mejor rendimiento actualmente en el juego. Sí que es verdad que Activision lo ha ido mejorando poco a poco con diferentes actualizaciones. Pero hay muchos dispositivos que aún tienen problemas sobre todo con el tema de la latencia y el ping que les va bastante mal. ¿Y qué hace AppGear Booster? Pues básicamente esta aplicación te potencia un poquito el rendimiento del juego, te ayuda a que todo sea un poquito más fluido y también muy importante se conecta al servidor más cercano que tengas en tu país o en tu región. Y esto hará que tu latencia disminuya y sea el juego un poquito más jugable para que así puedas disfrutar más de Warzone Mobile o de Cod Mobile o de cualquier juego realmente. Es una aplicación que está bastante top y la podéis usar gratis y descargar desde el enlace de la descripción o desde el comentario fijado que os dejo en este mismo vídeo. Para que así podáis aumentar un poquito el rendimiento y jugar de una manera más fluida a cualquier juego en dispositivo móvil. Ahora sí, ¿qué es lo que recomiendo yo hacer para desbloquear este camuflaje lo antes posible? Pues lo primero que tenéis que hacer evidentemente es activar una ficha de puntos dobles ya que esto lo tiene prácticamente todo el mundo y se va a notar el tema de activarla ya que os dará mucha más experiencia en las partidas. También otra cosa que recomiendo hacer es iros a los desafíos de camuflajes que tengáis pendientes, los desafíos semanales o incluso los desafíos diarios e ir haciéndolo poco a poco con una ficha de puntos dobles a la vez que jugáis pues Warzone, Resurgimiento o el modo multijugador. Ya que por ejemplo si tenéis camuflajes de maestría que aún no os habéis sacado, si los desbloqueáis con los puntos dobles os van a dar muchísima experiencia y esto contará para el evento y podréis conseguir estos desafíos y conseguir ese camuflaje de una manera mucho más rápida. Y ya os digo, esto lo podéis hacer tanto en Modern Warfare 3 como en Warzone 3. Evidentemente en multijugador es mucho más fácil el tema de sacar camuflajes que en Warzone pero seguro que hay muchos de vosotros que tenéis algún desafío pendiente que lo podéis hacer en Warzone también o si no queréis desbloquear camuflajes pues simplemente también podéis ir jugando Resurgimiento mientras más partidas largas juguéis pues más experiencia os irá dando y aunque parezca mucha experiencia 500.000 realmente no es para tanto si jugáis de una manera normal realmente en 2 o 3 días lo vais a conseguir así que realmente no es tan complicado pero yo os doy algún que otro tip por si lo queréis conseguir de una manera más rápida para poder jugar ya con ese camuflaje. De hecho justo el día de hoy han actualizado los desafíos semanales y también han metido un nuevo kit de conversión y esos desafíos semanales evidentemente os dará más experiencia así que podéis aprovechar y hacerlos que yo supongo que estarán disponibles o en Battle Royale o en el modo de Resurgimiento como os he dicho antes os activáis una ficha de puntos dobles y os ponéis a hacer esos desafíos a la vez que jugáis, hacéis kills, hacéis contratos por el mapa, compráis cosas en la tienda, etc. Todo lo que hagáis en una partida de Warzone os va a contar para la experiencia de este evento y de este camuflaje. Y como os he enseñado antes pues este es el camuflaje que vais a desbloquear es un camuflaje que es rojo y encima está animado así que para ser un camuflaje gratuito que lo podéis conseguir realmente en 2 tardes está bastante guay, está bastante bien y no hace falta pegarse aquí una viciada para poder grindearlo como he dicho antes si no queréis hacer incluso estos desafíos que os estoy comentando por aquí pues simplemente con jugar unos días al juego vais a conseguirlo literalmente sin querer eso sí, os recomiendo sí o sí activar una ficha de puntos dobles siempre que vayáis a jugar para que así podáis obtener mucha más experiencia en las partidas. Y nada señores este ha sido el vídeo, espero que os haya gustado si tenéis cualquier tipo de duda me la podéis dejar abajo en los comentarios que os leeré encantado y os intentaré responder por ahí y también os recuerdo que hacemos directo por la plataforma morada prácticamente todos los días por si me queréis ver en directo que tendréis también el enlace en la descripción del vídeo por si me queréis seguir por ahí. Ahora sí señores nos vemos en el próximo vídeo.